Atrévete El efecto invernadero La emisión de gas Sube, sube Y vierten al mar Restos, restos Y hacen más calor Mucho, mucho Derriti un glaciar Y va subiendo el mar Pero no hacen nada En el meco y en el madero Se cargan porque está entero Cambia el clima, el mundo entero Vamos a morir Pronto, pronto Y la gente aquí Pasa, pasa Los huevos así Gordos, gordos Esto va a apretar Pero les da igual No lo ven jamás Mal, mal En el meco y 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 en el me El negocio es lo primero Mejino, Mejino Mejino, Mejino 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 Atrévete Univitivo Univitivo